Cuando el ruido en mi cabeza no me deja en paz Cuando caigo en esta depresión Solo tú me entiendes y me sabes escuchar Solo tú conoces quién soy yo Nadie más tiene el mapa de mi interior Nadie más le hace bien a mi corazón Como parte de la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Como viento entre las alas, en las buenas y en las malas Cuando más te necesito estar Nadie más tiene el mapa de mi interior Cuando a veces pienso en irme muy lejos de aquí Cuando el mundo espera algo de mí Solo tú me animas y me haces sonreír Solo tú conoces lo que fui Nadie más tiene el mapa de mi interior Nadie más le hace bien a mi corazón Como parte de la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Cuando más te necesito estar Como viento entre las alas, en las buenas y en las malas Cuando más te necesito estar Nadie más Nadie más sabe descender Esa luz cae en mi piel Nadie más la acepta Todo bien Nadie más puede decir Que conoce algo de mí Nadie más Como viento entre las alas, en las malas Como faro entre la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Como faro entre la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Nadie más Como viento entre las alas, en las buenas y en las malas Cuando más te necesito estar Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Le hace bien a mi corazón Nadie más Cada diezo En el hogar Quería